hola amigos dios les bendiga les habla luis carlos reyes en este día voy a hacer una refutación a un miembro de la secta de la luz del mundo que se llama andrés y aquí estamos hablando ahorita en un vídeo que subí en los comentarios estamos hablando sobre el asunto de si jesucristo tiene todavía un cuerpo físico en el cielo y un cuerpo para yo cuando yo digo cuerpo físico me refiero a un cuerpo glorificado pero de todas maneras tiene propiedades físicas bueno en eso estamos ahorita y le mandé mi comentario a él refutando los puntos que le está diciendo pero mis comentarios estaba tan largo que youtube no me dejaba ponerlos porque lo iba a ser en tres partes así que decidí subirlo en un vídeo y aquí después podemos continuar nuestra conversación sobre este asunto y esto es lo que le dije le dije hola andrés si el tema es el cuerpo de jesucristo hoy en día en el presente después de la ascensión de jesús al cielo en gloria es el punto si tiene hoy en día en el cielo jesucristo un cuerpo físico después desde el momento que ascendió al cielo hasta este día tiene un cuerpo físico o no y andrés siendo un miembro de la luz del mundo no cree que tiene un cuerpo físico solamente es un espíritu bueno nunca saben qué fue lo que les pasó al cuerpo y este pero aquí andrés me dice que el cuerpo fue transformado ok eso lo que él está diciendo entonces es lo que yo le pregunto que me pruebe lo que está diciendo y que me dé los textos y bueno pues aquí yo le dije después ya van dos o tres veces que te hago la misma pregunta y la sigues ignorando te la hago otra vez y esta vez hasta te pongo el texto y recuerden amigos que esta pregunta es para cualquier miembro de la luz del mundo porque esta es la teología de la luz del mundo no creen que jesucristo tiene un cuerpo físico dice que creen en la resurrección obviamente si no crees en la resurrección de jesús corporalmente eso es una herejía pero ellos dicen que si creen que resucitó un cuerpo físico pero después no saben qué le pasó al cuerpo bueno aquí andrés dice que se transformó así que vamos a refuntar ese punto ahorita y vamos a ver a qué es lo que nos dicen las escrituras bueno yo lo dije aquí te la hago otra vez y esta y esta vez te pongo el texto porque yo le dije que no le he hecho la pregunta creo que tres veces y no me la ha contestado y el texto en cuestión es colosenses capítulo 2 verso 9 el cual dice porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente ok nuevamente porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente la primera pregunta que tengo para los miembros de la luz del mundo es esta pablo hizo esta declaración antes de que ascendiera jesús al cielo o ya después que había ascendido al cielo si ustedes leen hechos capítulo 1 del verso 8 al 11 ustedes van a ver que los apóstoles miraron a jesucristo físicamente ascender y lo tapó una nube y ascendió al cielo bueno entonces el libro de colosenses fue escrito después de que jesús ascendió al cielo y aquí es la pregunta que yo hago aquí hago tres preguntas número uno gramáticamente aquí donde dice que porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente está en tiempo presente o pasado cuando dice habita dice porque en él habito toda la plenitud de la divinidad corporalmente o dice porque en él habita tiempo presente bueno si ustedes ven su griego y hasta el español van a ver que está en tiempo presente entonces la pregunta resulta es porque es que pablo dijo que en él habita tiempo presente toda la plenitud de la divinidad corporalmente si es que jesús ya estaba en el cielo al menos que los miembros de la luz del mundo nieguen que jesucristo en jesucristo habita todavía toda la plenitud de la divinidad corporalmente entonces aquí tiene un gran problema porque pablo dijo esto después de la ascensión de jesucristo al cielo y dijo que en él habita no dije no dice habito dice en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente bueno en cuanto al término habita aquí el término griego es katoike que es habita y está en tiempo presente por eso es que le hago esta pregunta a andrés y cualquier otro miembro de la secta la luz del mundo esa es mi primera pregunta está en tiempo presente o pasado cuando dice habita van a tener que admitir que está en tiempo presente y que pablo lo dijo después de la ascensión de jesucristo que habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y si ellos no no admiten y no aceptan que habita todavía en este día después de la ascensión toda la plenitud de la divinidad corporalmente entonces digan que la divinidad está morando en jesucristo ese es un problema y nigan la que es corporalmente la segunda pregunta es esta sabias tú que el significado léxico de katoike que es habita indica alojarse permanentemente sabían ustedes eso amigos míos no dice que se mora temporalmente sino que es permanentemente y está en el tiempo presente que indica una acción que continúa todo el tiempo presente la acción del tiempo y el sentido léxico nos dice que continúa a habitar físicamente en ese cuerpo pero es un cuerpo glorificado y voy para allá más adelante bueno aquí le pregunto aquí le menciono katoike ve el diccionario strong de palabras griegas del nuevo testamento en el párrafo 296 donde habla de katoikeo y también le menciono en la sección 85.69 de griegas del nuevo testamento de semántico domains por johannes lo y este naira yuji naira en la sección 85.69 dice katoikeo dice entre comillas vivir o habitar en un lugar de una manera establecida una manera establecida vivir habitar recibir eso es lo que nos dice este léxico entonces aquí le digo a esta persona andrés entonces como tú dices que ya no tiene esta morada corporalmente si el sentido léxico es que permanece permanentemente en ese estado corporalmente qué significa katoikeo habita y qué significa corporalmente para los miembros de la luz del mundo estos son dos términos que va a tener que investigar y en este contexto de qué es lo que está hablando ok recuerden también que en el contexto histórico los gnósticos miraban la materia como mal entonces pablo está combatiendo esto eso también es a esa erigía gnóstica por decir que no que la materia no es mal porque es una materia glorificada está refutando el gnosticismo decir que jesucristo solamente es un espíritu no está refutando a los gnósticos ok y luego se mencionó aquí en cuanto a los textos que citas de primera de corintios 15 50 51 y todas las personas que digan la resolución de jesucristo citan estos textos igual que los testigos de jehová yo aquí le digo yo no dudo que hay un cuerpo espiritual pero la pregunta realmente es qué es un cuerpo espiritual después de la resurrección eso es la pregunta real que tenemos es qué es un cuerpo espiritual la única persona que tiene un cuerpo espiritual o así es jesús de esta manera después la resurrección y él claramente no es un espíritu y él mismo lo dijo él dijo mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ver que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo lucas capítulo 24 verso 39 así que eso dijo que él no es un espíritu tiene carne y huesos y esto lo dijo él mismo lo dijo que él tiene carne y huesos así que un cuerpo espiritual tiene propiedades físicas corporal cristo profetizó que resucitaría en su mismo cuerpo se recuerdan de juan capítulo 2 el verso 19 al 21 pero es un cuerpo glorificado él dijo destruye este templo y tú lo vas a levantar en tres días y el verso 21 dice pero él hablaba del templo de su soma de su cuerpo jesús dijo destruye este cuerpo y en tres días yo lo voy a levantar y él hizo una profecía y en tres días levantó su cuerpo es una profecía que se cumplió no dijo que mover voy a resucitar como un espíritu como dicen los testigos de jehová ellos para tratar de explicar estos textos como lucas 24 39 dice que jesús hizo cuerpos en diferentes lugares pero ese es otro asunto y eso lo dejo para otro día ahora en cuanto al texto que citas yo le digo a esta persona andrés fallas a entender que lo corporal y espiritual ahí se hace en contraste con lo corruptible y lo incorruptible de primera de corintios 15 42 ese texto no lo citó ahí dice así así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción se levanta en incorrupción o sea estos cuerpos corruptos se siembran pero vamos a resucitar con cuerpos incorruptos glorificados y luego en el verso 43 dice se siembra en vergüenza se levanta con gloria se siembra en flaqueza se levantará con potencia por eso es que dice primera de corintios 15 50 esto en pero digo hermanos que la carne y la sangre no puede herar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción ves ahí donde dice ni la corrupción hereda la incorrupción es la misma idea de nuestros cuerpos terrenales en los cuales estamos viviendo hoy en día y el contraste se nota también en el verso 42 así que esta carne y sangre estos cuerpos corruptibles que se hacen viejos se cansan y se mueren no pueden entrar al cielo sino que sólo cuerpos corporales que son glorificados como el de jesús entonces cuerpos espirituales en referencia a las personas son cuerpos físicos glorificados como el cuerpo que ahora tiene jesús cuerpos que tienen la potestad es para aparecer en cuartos aunque las puertas estén cerradas sin duda son cuerpos con la potestad de cruzar dimensiones esa es mi opinión esta parte porque aparecer en un lugar donde no estás antes eso para mí es una indicación que él puede cruzar dimensiones pero el punto es que puede hacer cosas que no podemos hacer en estos cuerpos y son cuerpos que no se cansan ya y no se hacen viejos aquí le digo otra cosa el texto dice que estos cuerpos de carne y sangre no pueden entrar pero no dice que los cuerpos de carne y hueso no pueden entrar ven la diferencia amigos jesús tiene un cuerpo glorificado de carne y hueso dice jesús miran mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ver que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo lucas 24 39 y también se recuerda que jesús hasta comió después de la resurrección porque para que vean que no es un espíritu tomás cuando lo miró dijo no yo no lo veo a menos que yo ponga mi dedo en su hoyo de las manos o en su costado no lo voy a creer se le apareció jesucristo tomás y dijo tomás mi señor y mi dios algo que ustedes de la luz del mundo no pueden admitir ustedes de la luz del mundo no pueden decirle a jesús como dijo el apóstol tomás cuando miró a jesús le dijo mi señor y mi dios y si es una declaración de asombro pero eso no quiere decir que no se refirió a él cuando dijo eso a mí cuando mi hija se me aparece en el cuarto una vez y dije hija es una declaración de asombro pero eso no quiere decir que no me refería a mi hija porque muchos de la luz del mundo dicen no solamente una declaración de asombro no declaraciones de asombro no cambian a la ontología del referente si es declaración asombro o no eso no quiere decir que las palabras en esa declaración no se refieren a ese referente así por ejemplo si veo una víbora digo una víbora una declaración de asombro no quiero decir que es cuando dije víbora me refería a esa víbora aunque fuera una declaración de asombro así por lo tanto en el mismo sentido cuando tomás dijo mi señor y mi dios no es que solamente estaba blasfemeando diciendo a las palabras hacia nadie sino que esas palabras fueron dirigidas a tomás porque el texto de juan 20 28 dice le dijo le dijo a él le dijo a jesús mi señor y si van a decir que que jesús es el señor de tomás entonces también entonces también tienen que decir que es el dios de tomás y eso es lo que ustedes de la luz del mundo no pueden aceptar porque su doctrina es jerética no creen lo que dice la biblia bueno este fue el cuerpo que vieron los apóstoles ascender al cielo se recuerda en hebreos capítulo 1 del verso 8 al 11 vamos a ver eso para ver si es un espíritu jesucristo como dicen los miembros de la luz del mundo dice que se transformó pero así al menos este este miembro andrés porque en verdad hay diferencias de creencias en la secta de la luz del mundo unos dicen una cosa y otros dicen otra ok vamos a ver ahora hechos capítulo 1 del verso 8 al 11 y esta es la ocasión donde jesús habla con sus discípulos y está a punto de ascender al cielo jesús le dice en el verso 8 más recibiréis la virtud del espíritu santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en jerusalén y en toda judea y samaria y hasta lo último de la tierra verso 9 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado o sea ascendió y dice y una nube le recibió y le quitó de sus ojos escucharon aquí amigos dice que una nube le recibió y le quitó sus ojos o sea ellos miraron a jesús ascender y una nube lo tapó en ningún lugar aquí dice que se transformó a un espíritu ok vamos a seguir leyendo el verso 10 y estando con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos verso 11 los cuales también le dijeron varones galileos que estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba dice en el cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo como lo miraron y lo miraron ir físicamente entonces cómo va a venir va a venir físicamente y todo ojo lo va a ver no puedes ver a un espíritu van a ver al hijo de dios descender del cielo bueno aquí quiero decirle una cosa que aquí le digo yo a esta persona andrés le digo en el verso 9 dice que se transformó y dejó su cuerpo físico y dice que una nube lo recibió bueno no dice este texto que se transformó y dejó su cuerpo físico eso es lo que dice este miembro de la luz del mundo están asumiendo a presoponiendo que eso pasó pero eso no dice el texto se lo voy a leer otra vez el verso 9 para que vean y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado ascendió y una nube le recibió y le quitó de sus ojos en donde dice hay que se transformó un espíritu no dice eso y en el verso 11 dice que va a venir de la misma manera que ascendió entonces es bueno este es un problema para ellos entonces también aquí le digo que miraron que ascendió miraron al cristo físico ascender en su cuerpo glorificado un cuerpo físico glorificado y luego le pregunto aquí miraron a un espíritu a un cuerpo corporal cuál de las dos miraron un cuerpo corporal hay que ser sinceros ahora les hago una pregunta a ustedes unos dicen por ejemplo algunos testigos de vida me dicho cuando lo tapó la nube ahí fue cuando se hizo espíritu se transformó y andrés no ha dicho eso todavía pero si va a decir eso solamente le hago esta pregunta cuando una nube tapa a un avión se transforma el avión de físico a no físico solo porque lo tapa una nube no verdad que no entonces por qué asumir que porque cristo entró en la nube físicamente se transformó a algo no físico a un espíritu si no hacen eso con aviones porque lo hacen con jesús eso es la lógica simple bueno cómo va a ser la segunda venida de jesús para ti le pregunto a este miembro de la luz del mundo como espíritu o físicamente donde todo ojo lo verá venir en las nubes así como se fue esa pregunta es para todos ustedes a la luz del mundo qué dicen los ángeles en el verso 11 de cómo va a venir dijeron este mismo jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo así que su teología está llena de problemas porque está en una secta que enseña doctrina falsa así que en primera de corintios 15 51 si dice que seremos transformados pero no de carne a no carne sólo como espíritu sino que seremos transformados a cuerpos espirituales glorificados como el cuerpo de jesucristo después de la resurrección y ese cuerpo de jesucristo no era un espíritu era un cuerpo físico glorificado y aquí le digo también dices ahora me va a dar unos textos donde él supuestamente dice que se apoya la idea de una transformación de lo físico a no físico a espiritual ok y dice así y el mejor testimonio de la transformación no la no la hereje trans transubcitación o sea como referencia a los católicos de jesucristo es juan 1 14 y marcos 9 del cap del verso 2 al 4 primero deja su gloria y se hace hombre luego deja de ser hombre y recibe su gloria no 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 andrés esa es una presuposición tuya pero vamos a ver los que es una total ignorancia por tu parte le digo aquí en juan 1 1 nos dice que el verbo es el logos es dios en el principio era el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era quien dios ok dios es espíritu entonces el verbo era dios después del verso 14 nos dice y el verbo se hizo carne entonces si el verbo es dios y el verbo se hizo carne entonces quien se hizo carne también quien se hizo carne dios se hizo carne esa es otra cosa que ustedes no creen en la luz del mundo ustedes en la luz del mundo no creen que dios mismo se hizo carne y aquí claramente en juan 1 1 y juan 1 14 claramente vemos que es el logos el cual es dios no pueden negar lo que dice el texto en este mismo logos dicen el verso 14 se hizo carne ok entonces dios se hizo carne pero vamos a hablar poquito más a qué se refiere eso por lo tanto dios tomó carne en jesucristo ahora cuando leemos filipenses capítulo 2 del 5 al 10 que le digo ves que nunca para de ser dios o espíritu sino que dios siendo espíritu el logos adquirió naturaleza humana él no paró de ser espíritu andrés el griego de filipenses 2 6 dice jazer morfe te yujo parco el participo presente jupar con nos indica que siempre ha existido y continúa a existir en la naturaleza y forma de dios divinidad espiritual también se usa para dios por ejemplo en hechos 17 24 el mismo término jupar con y en el aquí en filipenses 2 y 6 y en el verso 7 tomó la forma de hombre igual que juan 1 14 entonces cuando se hizo carne tomó la forma de carne pero no paró de ser dios no paró de ser espíritu y ahí y cuando continúes leyendo filipenses 2 del 6 al 7 vas a ver que esto es antes de la encarnación y después de la encarnación tomó la forma de hombre y aquí voy a leer aquí para que vean en filipenses 2 6 el uso el uso de pablo en filipenses 2 6 el uso de pablo del participo presente jupar con aquí implica un estado en curso o condición persistente como se usa de dios en hechos 17 24 esto nos da a entender que el participo presente jupar con el filipenses 2 6 comunica la idea de que el hijo como dios nunca dejó de ser dios o espíritu o en la forma naturaleza de dios pero siguió siendo dios espíritu mientras en su estado de humillación en la forma o naturaleza de hombre eso es lo que se reconoce en la teología como la unión hipostática la unión de lo divino y lo humano algunos traductores han intentado captar la idea de un estado en curso o condición persistente con el participo presente jupar con en filipenses 2 6 como por ejemplo aquí una tradición dice así aunque cristo siempre fue igual a dios no insistió en esa igualidad y ven como siempre fue igual a dios dios es espíritu nunca paró de ser espíritu él siempre fue espíritu pero adquirió esa naturaleza humana en la encarnación los libros de gramática también apoyan esto y dicen que el participo presente jupar con designa la relación de un estado subsiste lucas 7 25 16 23 segunda p 2 3 11 y aquí dice así dice existir esto es lo que está diciendo este léxico existir ser presente jupar con correctamente ya ser existente existir originalmente y esto se no se localiza en el libro de gramática de la esposa de brunner funk a grammar of the greek y testamento de early christian literature y del año 1961 en la página 213 la sección 414 también pueden ver el léxico de bauer arden gingrich que es un léxico muy popular para estudiantes del griego a greek english lexicon of the new testament and other early christian literature y en el año 1998 página 838 dice note ambas formas jupar con existir y jupar con existiendo son derivadas de jupar con ser la forma jupar con ser en cambio desde en mí de existir o de ser es también interesante notar que en el griego helenístico jupar con existir fue extensamente usado como un sustantivo de en hay a cero existir también pueden ver esta obra de brunner funk en página 213 bueno eso refuta lo que dijiste es tu andrés de juan 1 14 así que cuando leemos leemos filipenses 2 6 dice que aunque estaba y continuó existiendo en la forma y naturaleza de dios la cual es espíritu y luego cuando lees el verso 7 tomando la forma de siervo y allí habiendo sido encontrado en condición de hombre ahí es la encarnación allí es cuando se le agrega o se le adquiere su naturaleza humana en forma de hombre es morfe también se usa en el 6 morfe eso es lo que pasó en la encarnación dios no paró de existir como dios y como espíritu sino que adquirió naturaleza humana en la encarnación juan 1 14 felipenses 2 a 7 y continuando pueden ver que se está tratando de cuando dios mismo vino a visitarnos y se humilló tomando la forma de un hombre y siervo pero ese dios que vino fue el hijo de dios no fue el padre como que no son citarios sino que fue el hijo de dios y no me estoy refiriendo a un segundo dios sino que me estoy refiriendo a otra persona distinta del padre pero aún siendo de la misma esencia y naturaleza cubriendo todo el universo y todas las dimensiones al mismo tiempo en alguna manera que es realmente sobre todas nuestras cabezas bueno voy a seguir para adelante bueno y ahora le ahora vamos a el otro texto que citaste le digo a tres marcos capítulo 9 del verso 2 al 3 es lo que él me citó marcos capítulo 9 del verso 2 al 3 y aquí él me va a probar que la que jesús se transformó de una de físico a no físico o de físico a espíritu o de espíritu a físico vamos a ver marcos 9 2 y 6 días después tomó jesús a pedro y a jacobo y a juan y lo sacó aparte solos a un monte y fue transfigurado delante de ellos y ya ves ahí dice te fue transfigurado y sus vestidos se volvieron resplandiencientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos ok dice aquí ya ves aquí dice que fue transfigurado así algo físico se hizo espíritu me está diciendo es lo que está argumentando para decir ahora que jesús ya no tiene un cuerpo porque ellos no creen que jesús está en el cielo con un cuerpo físico bueno en cuanto a este este evento donde dice que fue transfigurado delante de ellos primeramente aquí tampoco dice este texto que se transformó a espíritu y que eso quede muy claro en marcos capítulo 9 verso 2 no dice que se transfiguró de físico a un espíritu nomás dice que se transfiguró esto lo que dice ok y que dejó de tener forma física no está diciendo que dejó de tener forma física esto es lo que tú le estás insertando al texto observa que el término que se usa para transfigurado es el término griego metamorfete y aquí no se trata con un cambio de físico a espíritu como si dejara de ser físico sino más bien de una forma física a otra apariencia física diferente cambiar de apariencia que es algo que se ve por eso percibieron ver ese cambio esplendente ahora vamos a ver prueba de esto vamos a ver el léxico griego de lo en aida y dice así de este término de metamorfama hay en la sección 58 16 dice adoptar una forma o apariencia física diferente cambiar de apariencia metamorfete en prostenal tone su apariencia cambió en su presencia marcos 9 2 y esta se cita el texto en algunos casos puede ser más apropiado traducir esta expresión en marcos 9 2 como mientras miraban parecía diferente metamorfama lo en aida página 587 ahí lo tienen no tienen nada que ver con cambiarse de carne de físico a espíritu él está asumiendo si yo lo estoy refutando con fuentes académicas aquí está otro ejemplo aquí este este es otro otro a erudito que se llama clon rogers y clon rogers the third junior y el tercero que se llama the new linguistic exegetical key to the greek new testament y dice así dice metamorfete auristo indicativo pasivo metamorfo y luego dice g3 565 to transform o sea a transformar en inward change un cambio de adentro interior que es visible por fuera nada que ver con que se hizo de físico a espíritu y bueno aquí le digo yo bueno yo he tomado el tiempo para tomar en cuanto todo lo que has dicho y lo he refutado todo espero que tú al menos inviertas el mismo tiempo que yo invertí para contestar todas las preguntas que te he hecho aquí y luego digo dios dios te bendiga luis reyes ok entonces eso es el vídeo que quise subir para refutar esta persona si ustedes no creen que jesucristo tiene un cuerpo físico en el cielo un cuerpo glorificado no un cuerpo corruptible como estos que se hacen viejos y se les duelen las espadas cosas así sin un cuerpo incorruptible pero que es físico glorificado que puede aparecer en cuartos aunque las puertas están cerradas y que puede vivir para siempre si ustedes no creen que jesús tiene un cuerpo físico cómo es que lo van a ver venir en la segunda avenida al menos que ustedes ya crean que está aquí y yo diría en dónde estaría sospecho que dirían que está en la cárcel en el este de los ángeles o en los ángeles no sé bueno así que andrés no me has probado tú que el cuerpo de jesucristo se transformó a un espíritu después de la resurrección cuando entró al cielo estoy esperando que me mandes estos textos yo refuté a todos los textos que me has me ha presentado y lo hice con fuentes académicas así que no me vengan aquí con decir que jesús no tiene un cuerpo tomás que dijo tomás cuando lo miro mi señor y mi dios comió pescado jesús comió pescado para enseñarte que no que no es un espíritu y nuevamente les recuerdo que primera temboteo 2 5 dice porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres el hombre jesucristo no dice el espíritu jesucristo dice el hombre y en hechos 1 el hecho que se lo tapó una nube a jesucristo cuando iba ascendiendo en ese cuerpo físico que estaban mirando no quiere decir que se cambió a un espíritu porque eso sería igual de tonto como decir que cuando pasa un avión por las nubes se convierte en algo invisible o sea sea un espíritu o algo no físico amigos jesucristo resucitó destruye este templo y en tres días yo lo levantaré en galatas 1 el padre lo levantó en romanos 8 11 si me recuerdo bien el espíritu santo lo levantó y en otros textos dice que dios lo levantó al fin quien resucitó a jesús de los muertos dios pero el padre lo lo levantó jesús mismo se levantó destruye ese templo y en tres días yo lo levantaré y romanos 8 11 si el espíritu que resucitó jesús de los muertos el espíritu santo lo resucitó amigos el padre el hijo el espíritu santo estaban involucrados en la misma obra y es un solo dios esto es algo muy pesado y se está yendo para otros a otros temas pero no podemos negar que es lo que dice la biblia pero en cuanto a la resurrección del cuerpo físico de jesús no hay ninguna manera para negar eso ascendió en su cuerpo miraron a él que fue físico yo quiero que ustedes de la luz del mundo me prueben que jesucristo ya no tiene un cuerpo físico pruébenme que se hizo un espíritu y por favor díganme qué le pasó al cuerpo de jesucristo y en dónde está ese texto para verlo bueno amigos con esto los dejo dios les bendiga y